Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos sobre una escena de la adaptación cinematográfica de la cámara secreta, que dejó a mucha gente muy confundida. Ahí conocemos a Dobby, el elfo doméstico que sirve a la familia Malfoy. Durante años lo maltrataron, era su sirviente, no tenía elección. Pero en un fatídico día, Harry libera a Dobby y se convierte en un elfo libre. Harry liberó a Dobby por varias razones, pero la principal motivación de Harry fue que sabía que Dobby se sentía miserable sirviendo a los Malfoy. No era ningún secreto que Dobby quería ser libre, y Harry pensó que liberarlo era lo moralmente correcto. Diseñó un plan para hacer que Lucius le diera a Dobby un diario con un calcetín escondido dentro, un regalo, una prenda que rompiera la esclavitud de Dobby. Esta oportunidad también le dio a Harry una forma significativa y tangible de agradecer y recompensar a Dobby por ponerse en riesgo para ayudarlo. Liberar a Dobby enfureció a Lucius, y privar a la opulente familia Malfoy de un sirviente solo agregó sal a la herida. Harry pudo liberar a Dobby colocando su calcetín dentro del diario de Riddle. Lucius enseguida arrancó el calcetín del libro con disgusto y lo arrojó por el aire. Luego, Dobby lo atrapó, y así llegó a ser un elfo libre. Al menos en el libro. La respuesta de Lucius a la liberación de Dobby es absurdamente exagerada, al menos en la película. Notablemente indignado, Lucius saca su varita y comienza a conjurar un hechizo. ¡Avada! Pero antes de que pueda completar su conjuro, Dobby interviene y lo ataca. Entonces, ¿qué hechizo iba a lanzar Lucius? ¿Avada? ¿Qué hechizos conocemos que comiencen con Avada? Por supuesto, la maldición asesina. Hasta donde yo sé, no hay otros hechizos que comiencen con Avada. Y Avada Kedavra no es solo la maldición asesina, también es una maldición imperdonable. ¿Lucius realmente estaba a punto de matar a Harry, un niño de 12 años a plena luz del día, justo afuera de la oficina del director de Hogwarts por haber liberado a Dobby? El libro, por supuesto, describe esta escena de manera diferente, ya que Lucius solo se lanza hacia Harry. Así, Lucius Malfoy se quedó de piedra, mirando al elfo, y luego embistió a Harry. ¡Por tu culpa he perdido a mi criado, mocoso! Pero Dobby gritó, ¡Usted no hará daño a Harry Potter! Se oyó un fuerte golpe y el señor Malfoy cayó de espaldas. Pero no podemos ignorar que en la versión cinematográfica, Lucius Malfoy sí parecía decidido a matar a Harry. Lucius era un mago de sangre pura que provenía de la familia Malfoy. Era el padre de Draco Malfoy e hijo de Abraxas. Mientras asistió a Hogwarts, se decía que tenía un talento excepcional para las pociones, lo que llamó la atención de Horace Slughorn. Aunque Lucius fue un mortífago leal durante muchos años, él y su familia finalmente desertaron. Si bien era un mortífago y un poco sinvergüenza, todavía no estoy convencido de que sea lo suficientemente estúpido como para usar una maldición asesina contra un niño fuera de la oficina del director. Ha mostrado en varias ocasiones que es astuto, calculador y conspirador. ¿Pero capaz de asesinar a un niño en esta circunstancia? No lo creo. Lucius también era uno de los mortífagos más importantes que aún estaba libre, habiendo convencido al ministerio de que sirvió a Voldemort mientras estaba bajo la maldición Imperius. Matar a Harry en este momento hubiera arruinado su condición de estar encubierto. Esto lo habría expuesto, un acto sumamente tonto. La única excusa que se me ocurre para Lucius es que de alguna forma lograra convencer al ministerio de que fue obra de Dobby, que Dobby haya sido responsable de alguna manera de haber atacado con la maldición asesina a Harry. Algo es innegable. Lucius tenía una fuerte influencia en el ministerio y, al aprovechar esta influencia, podría haber afirmado que estaba actuando en defensa propia o que, como mencioné anteriormente, Dobby fue el responsable. Ya fuera del canon en nuestro mundo real, Jason Isaacs, el actor, quería que la escena fuera un poco más dramática. Jason improvisó, le preguntó a alguien si conocía algún hechizo y le sugirieron a Vada Kedavra. Así llegó la maldición a la escena, pero ya pidió perdón por no saber qué hacía la maldición. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gusta el contenido, recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, si quieres saber cómo es alguien, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales.